Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y tenemos novedades para mañana. El personaje que estáis viendo ahí en pantalla, si teníamos dudas, finalmente sabemos que sí, mañana llegará por fin su Zenkai a Dragon Ball Legends, Zenkai de Chile. No sabíamos cuál era el contenido que nos iban a poner esta semana, pero por fin ya lo tenemos anunciado en la cuenta oficial de Twitter. Pero vamos a empezar por el principio, por el mantenimiento que lo tenemos ya notificado en las noticias como corresponde cada martes. Para mañana miércoles tenemos mantenimiento, como ya sabéis, de PvP, que hoy es fin de Season de PvP. Por lo tanto, hoy a las 3 de la mañana, esta noche a las 3 de la mañana, el PvP cierra sus puertas. Así que hay que asegurar la Season antes de esa hora. Y ahora os enseño más o menos cómo estarían estos RPs en función del Top 10.000, así como para arañar esos 500 cristales que son porcentuales con los RPs. Por otro lado, también tenemos reinicio del Torneo del Poder, nueva Season de Torneo del Poder. Ahora también os enseño cómo van esos puntos para llevar los 1.000 cristales a nuestra cuenta. Por otro lado, también tendremos mantenimiento en Summons. Con la llegada del Zenkai de Chile, sabéis que tendremos disponible su banner, pero yo pregunto aquí. ¿Pensáis que vendrá algo más? ¿Algún banner baiteo? Estamos a 25 de enero, todavía no tenemos ninguna noticia ni ninguna pista. En la V-Jump tampoco se ha informado de un nuevo personaje para All Star. La semana que viene, el miércoles, ya estaríamos en febrero. No tenemos todavía ningún avance en ese aspecto. Y lo que sí entraría la semana que viene sería el banner de Bardock, el cambio de banner del Step Up al banner normal. Entonces, no sé si esta semana la dejarán también sin nuevo banner. A lo mejor nos ponen un banner baiteo. Y se esperan a la semana siguiente a que venga el nuevo banner de Bardock sin contar este mes con un All Star. Veremos qué pasa aquí, pero no sé qué pensáis vosotros. Y también, como estáis viendo en esta noticia, mantenimiento de la shop por si queréis comprar alguna oferta. En primer lugar, vamos a ir al apartado de Summons, que como hemos visto tenemos mantenimiento, porque ya sabemos que mañana viene el Zenkai de Chilet y sí, cuando viene el Zenkai, viene también su banner para poder tirar con su descuento por si alguien lo quiere hacer mediante Summons, que para eso está y en su derecho está. Voy a pasar aquí a la pestaña de los tickets para indicar que, en el caso de que tengáis tickets de los banners de Legends Festival, tanto de los duales como del banner de Trunks, que sepáis que hoy es el último día en el que podéis gastar estos tickets. Sí, soy la del recordatorio, pero que lo sepáis. Es un Sparking garantizado con 1.800 Zeta Power. Y ahora vamos a pasar a ver los RPs del PvP. Yo esta season tengo que decir que la he encontrado más tranquila que las anteriores, pero a lo mejor ha sido percepción mía, no sé qué pensáis vosotros. Si se ha notado bastante la recompensa de los 2.000 cristales, que ahora solamente van a ser 1.000 en el top 10.000, y también que ya ha acabado la celebración de Legends Festival. Mi sensación ha sido que ha estado todo más tranquilo o que yo me he adaptado también al equipo mejor, que también hay que decirlo, me he sentido mucho más cómoda. Estoy grabando el vídeo prontito por la mañana, las cosas como son, que casi no me sale ni la voz. Entonces, estoy viendo 13.909 RPs y estoy en la posición 6.454. Yo quiero pensar que con la diaria de hoy, y a lo mejor una partida más, aunque solamente seguro con la diaria, estaría dentro del top 10.000. Así que estaríamos hablando de, para estar tranquilos, 14.000 RPs. Pero posiblemente en 13.700, 7.800, rozando un poquito el límite, seguro que estamos dentro del top 10.000. No me la quiero jugar, a lo mejor hoy mucha gente se pone en modo muy serio jugando PvP, pero hay que ver la evolución a medida que vayan pasando las horas hasta las 3 de la mañana. Y ahora vamos a ver el porcentaje de los RPs, que muchas veces también lo preguntáis, ¿me voy a llevar esos 500 cristales? Pues tenéis que venir a este apartado para ver si estáis dentro de este porcentaje de RPs. Para llevaros esos 500 cristales tendríais que tener entre 19.406 RPs, que es lo que tendría el que está en primera posición, y un mínimo de 9.860 RPs. Esto, como sabéis, va cambiando en función de los puntos que vaya haciendo la gente cuando juega. Es decir, si estáis al límite de estos 9.860 RPs, tendréis que ir chequeándolo a lo largo del día para no quedaros fuera y mañana llevar una sorpresa. Es posible que suba a unos 10.000 RPs, 10.000 poquito más, el mínimo, para esos 500 cristales, pero para que estéis tranquilos tendréis que ir chequeándolo para ver esta evolución, este proceso, durante el día. Y como hemos dicho, para ese top 10.000, seguramente esos 13.700 RPs, yo creo que estaríamos bien posicionados para ese top 10.000. Y ahora voy a pasar al torneo del poder. Esta season, tengo que decir que no he perdido ni una vez. He sido un poquito más estratega, me lo he mirado un poquito mejor. Sí que a veces la máquina se focaliza a veces en algún personaje en que está en desventaja o que tiene menos vida. Como estáis viendo, no he perdido ni una sola vez. Esta es la ruta que he tomado, un poquito haciendo virguerías para intentar salvar la vida. Y finalmente, como habéis visto ahí antes de entrar, he hecho 42 millones. Y al lado de los puntos que hemos hecho en esta season, tenemos la I de información, que si la pulsamos es donde nos va a llevar a conocer nuestra posición dentro del ranking global y donde podremos ver si nos vamos a llevar estos 1.000 cristales. Entramos a Season Details y en Ranking Rewards. Y estamos viendo aquí los puntos. Y los últimos puntos que hay que tener para llevarse esos 1.000 cristales estarían entre 38 millones y 43.700.000. Puede que en estos puntos también haya algún cambio a lo largo del día de hoy, pero mucho menos notable que en el PvP. Yo pienso que a falta de unas horas para que finalice el Torno del Poder, todo el mundo habrá gastado ya su energía y no creo que estos puntos se muevan mucho más. Así que si estáis dentro de esta franja, os vais a llevar los 1.000 cristales. Si no, a malas si habéis quedado por debajo, pues ya sabéis que son 800. Y en el último lugar, 500.000 si habéis quedado con 34.500.000. Yo por mí, que todos os llevéis los 1.000 cristales, pero es complicado. Vamos ahora a hacer un repaso de los eventos que están por finalizar. Ayer indiqué varios de los que finalizaban ayer, que era solamente el de Freezer, pero con él se iban muchas tiendas. Y hoy sí que tenemos la finalización de varios eventos. La Raid todavía le queda un día más, como estáis viendo aquí, pero sí que tenemos que se va el Battle Gauntlet de Goku de Movies, dando paso así al de Chile de mañana. Por lo tanto, mañana tendríamos, aparte de los cristales del PvP, los que podamos rascar, los cristales del Torneo del Poder, también los que podamos rascar en ese apartado. Tendríamos también los 700 del Battle Gauntlet, con el Zenkai gratuito de Chile, obviamente. Así como el reinicio también de las aventuras, porque sí, esta semana hay reinicio de aventuras. Por lo tanto, serían unas misiones nuevas, con 150 cristales más, más el ticket de Sparking garantizado, con los 1.200 Zeta Powers. También finaliza el Rising Battle del Capitán Ginju y Goku Jadrat Legends Road. Mi consejo es que en estos eventos, sobre todo en el de Legends Road, el Goku, si sois nuevos jugadores, no invirtáis mucha energía. Son eventos que finalmente terminarán siendo permanentes, como han sido Goku Trunks y Gotenks Legends Road. Sí que está bien que hagáis la diaria, pero no os focalicéis en farmear estos personajes si no tenéis energía suficiente, puesto que lleváis jugando poco tiempo. Y por último, en esta misma pestaña de recomendados, también tenemos el Ultra Space Tan Rush, que se reinicia mañana. ¿Pondrán algún nuevo Zenkai en tienda? Veremos. Sí que me gustaría que para la semana que viene, que se van el Zenkai de Super Vegetta y Turles, venga por fin el Zenkai de Super 17 y el Zenkai de Goku rojo de GT. Yo dejo aquí esto indicado como llamamiento a el olvido de esos dos personajes de su Zenkai. En cuanto a las tiendas, como ya os indiqué ayer, sí que hoy también tenemos una tienda que se va, y es la de Piccolo Legends Road. Normalmente estas monedas no desaparecen de nuestra box, pero sí que está bien gastarlas, porque aquí tenemos energía y si la próxima vez que venga vuelven a poner energía, pues también podremos gastar por esa nueva energía que nos pongan, si ponen tickets, es decir, que si hemos recopilado monedas y tenemos energía en estas tiendas, que lo canjeemos, no por el hecho de que se vayan a perder estas monedas, sino por el hecho de no perder los ítems de la tienda. Y esto es lo único que tendríamos que finalizar en el apartado de las tiendas. Así que una vez explicado el mantenimiento para mañana, así como los eventos que están por finalizar y la tienda y el apartado de sumos también, vamos a conocer ahora la carta de Chilet antes de que llegue el Zenkai mañana. Y así vemos cuáles son las habilidades que tiene actualmente ese personaje y qué es lo nuevo que le pueden añadir mañana. Vamos a ello. Aquí tengo ya la carta de Chilet preparada para pasar a explicarla. No me hace falta desplegar en este caso las stats al máximo, ya me hubiese gustado a mí tener la 21 a estas 14 estrellas en lugar de a Chilet, pero las sumos son así de caprichosas. Tenemos aquí personaje morado, otro Zenkai morado, en este caso Support Type, que nos daría a los tags de Lineage of Evil y Powerful Opponent, y que pertenece al episodio de anime original sagas. Y estamos viendo aquí la carta de Strike, que tiene el simbolito de paralizar, así que conocemos que la carta de Strike, con el efecto de paralizar, tendrá un 50% de posibilidades de paralizar al enemigo en el impacto. Así que va a estar divertido este Chilet. Vamos a conocer el resto de las artes, el Strike ya lo hemos hablado, solamente tendrá ese efecto de paralización, la cartita que tenga el dibujito del paralizado, el Blast va a ser normal, y tenemos aquí el Special Move, que tendrá un 70% de posibilidades de paralizar en el impacto. Paralización con las cartas de Strike que tengan el simbolito, y también ese 70% con el Special Move. Y la carta verde, vamos a especificar aquí, que recuperaremos nuestra salud de manera gradual por 25 contadores. En cuanto a las habilidades del personaje, con la Main Ability que hace este Chilet, tendremos un 70% más de recuperación de Banis por 15 contadores, cuando utilicemos esta Main, tendremos un 35% de daño infligido por 30 contadores, y menos de coste en las cartas Strike y Blast por 30 contadores. Y para activar esta Main tendrían que pasar 15 contadores para poder pulsarla en partida. Su Z Ability, a quien nos da en este caso, tenemos que sería para Lineage of Evil, 20% máximo de salud base, y 18% de recuperación de salud al Tag de Lineage of Evil. Su primera pasiva, no sé si retocarán algo mañana, lo veremos a ver qué cambios hacen. Los siguientes efectos ocurrirán si nuestra salud está por encima del enemigo cuando Chilet entra en batalla. Recuperaremos un 30% más de Ki, y tendremos un 25% más de daño infligido. Y este efecto se cancelará si nuestra vida está por debajo de la del enemigo después de que el ataque haya acabado. Y este efecto se resetea al cambio. Y tenemos la segunda pasiva, que reduciremos el daño de los aliados recibido por el Tag de Super Saiyan en un 80% por 15 contadores cuando este personaje caiga en batalla, es decir, cuando se ha derrotado. Y ahora pasamos al navegador para ver la publicación de Dragon Ball Legends, donde nos ha notificado que sí, que viene el Zenkai de Chilet, así que lo esperamos para mañana. Y nos indican en este tuit, en esta publicación, que desbloqueemos todas las habilidades para dar a los aliados un 70% más de daño cuando la partida empieza, si Bardock, este Bardock que estamos viendo aquí, es un enemigo en la batalla. ¿Qué Bardock es este? Paso a la otra pestaña, el que conocemos como el Señor de los Críticos. Así que si este personaje es rival de Chilet, los aliados tendrán un 70% más de daño en partida. Y además, la Zenkai ability de este Chilet será para Lineage of Evil. Va a venir bien para potenciar un poquito más el Zenkai actual del LF. Y Loes estaba viendo en PvP. No es un mal equipo. Y con la llegada de este Zenkai, va a dar mucho que hablar en PvP. Decidme qué pensáis vosotros de este Zenkai, como veis al equipo de Loe. Y si pensáis que Loe va a resurgir un poquito más y se va a ver un poquito más de lo que se está viendo. Porque sí, a día de hoy, alguna partida contra Loe, todos hemos jugado. Así que yo creo que este Zenkai le va a venir muy bien al equipo para que pueda resurgir un poquito más. Y antes de finalizar el vídeo, voy a ir al apartado de la Guild, donde sí, hoy hemos tenido reinicio de Season de Guild. Así que vamos a ver en qué posición hemos quedado, por cuánto hemos conseguido ganar a la Guild rival y cuál es el nuevo rival que tenemos para esta nueva sesión. Hemos ganado a la Guild rival por un total de 6 millones de diferencia. No está nada mal, hemos hecho muy buenos puntos, así que estoy contenta con el resultado que hemos obtenido. Y estoy un poco impactada, porque acabo de darme cuenta ahí arriba que aparece el emblema de la Guild nuestra en oro. No me lo esperaba, la verdad, en este vídeo encontrarlo. Y todos contábamos con que nos quedaba una semana más, incluso dos, para ser Guild de oro. No sé cómo lo hemos conseguido, pero enhorabuena, chicos. Estoy viendo que somos Guild de oro. Así que, bueno, gracias a todos por haber hecho esto posible y ahora, pues, hay que seguir manteniéndolo. Me ha llevado una sorpresa, de verdad, porque no esperaba encontrármelo aquí en el vídeo y esperábamos que todavía nos quedaban un par de semanas. Así que enhorabuena a todos por todos los puntos y por toda vuestra implicación en la Guild, de verdad, gracias. Me ha pillado un poco de sopetón aquí en el vídeo, pero bueno, voy a seguir. Hemos quedado en la posición número 76. Recogemos todas las monedas de las diferentes categorías dentro de la Guild. Estas monedas que vienen bien para su propia tienda y aquí los puntos que yo he hecho esta semana en la Guild 3.200.000. Cerramos aquí y esta es la nueva Guild con la que nos vamos a enfrentar, Furis Army. Y sí, por fin Kaneki es una Guild de oro. Es real, chicos. Gracias. Y ahora no hay que bajar la guardia, hay que seguir haciendo puntos para mantener esta Guild de oro. Y una vez recibida esta sorpresa, procedo ya a despedir el vídeo animándoos a todos en este fin de Season de PvP. Es el último día y hay que apretar, porque yo sé que muchos podéis llegar a ese Top 10.000, porque muchos podéis hacerlo, porque sois buenos jugadores, todos. Esta tarde os espero en Twitch, por supuesto, para rankear, o por lo menos para hacer esa diaria y a ver qué pasa. Y como siempre, ya sabéis que en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, en Twitter y uniros también en Discord. Muchas gracias como siempre a todos y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!